La tía se lanzó en la cacería de cuando menos 25 personas relacionadas con los chapitos, hijos del narcotraficante sentenciado Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Lo señalan de formar parte de la cadena de tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos. Este especialista explica el modo de operar y tener la mayor cantidad de gente de su lado. El cártel de Sinaloa es conocido por dar créditos a la gente, a los comerciantes, a los agricultores. No quitarles dinero, sino volverlos socios del cártel para que los ayuden a hacer sus operaciones. Por ello, se ofrecen recompensas que van desde 1 hasta 4 millones de dólares para quienes den información que conduzca a su captura. Entre las filas se encuentran decenas de mexicanos, una ambientalista guatemalteca y cuatro ciudadanos chinos. Estas son las fichas de búsqueda compartidas por las autoridades norteamericanas. Para el investigador Roberto Cepeda, las acciones contra el tráfico de drogas son insuficientes. Si el objetivo de Estados Unidos en la guerra contra el narco es disminuir los flujos de drogas ilegales que controlan estos cárteles, pues entonces no se ve algún beneficio, algún logro importante. En días pasados, el primer mandatario mexicano se mostró inconforme por las investigaciones hechas por la Administración de Control de Drogas contra la Organización de los Chapitos, al haberse infiltrado en sus filas. Una intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse. ¿Cómo van a estar espiando? En la lista destaca Iván Archibaldo Guzmán, supuesto líder de la facción del cártel de Sinaloa, por quien ofrecen hasta 10 millones de dólares. Mientras que para sus lugartenientes de su primer círculo, como Óscar Noé Medina, dan 4 millones de dólares. Se estima que cada día unos 200 estadounidenses mueren a causa del fentanilo, droga que se produce en laboratorios clandestinos en México, con precursores químicos que llegan de China. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV.